Dime quién es ver Dime que tus besos siguen teniendo el sabor de la mañana en primera vez Dime que una manera de que tu mirada se clara en cartelada y no se escape el pasajero Y si yo no traigo la llave y me fuimos en la puerta Mi vida es hoy que siempre es tu abierta Yo volvería aquí por la mañana de atrás Yo volvería aquí ayer atrás Me quedaría si todavía me quedas Volveré, volveré Si me dices que me esperas Volveré, volveré Dime que a las horas y minutos que no se pasen睡 en train de encer mano Déjame explicarte Que para volver más de nuevo Dice fuerza desprenderme de tu alma Si supieras lo que siento Si tú supieras lo que siento No me gustaría hacerle trampa al tiempo Yo volvería a equivocar una vez más Yo volvería a ti, ayer, atrás Me quedaría si todavía me creyeras Volveré, volveré Si me dices que me esperas Volveré, volveré Nunca estaré Nunca estaré Tú lo sabes Lo sabes Nunca estaré Nunca estaré Tú lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes Yo volvería a equivocar de una luz más Yo volvería a vivir atrás Me quedaría si todavía me quedaras Volveré, volveré Si me dices que me esperas, volveré Yo volveré Si me dices que me esperas, volveré Yo volveré